Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades para esta semana que ya circulan, vamos a ver las novedades. Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo friki, otaku y gamer y de cómics, y también en la aplicación friki in, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Para esta semana ya llega King in Black número 4, esta edición en grapa, mantiene sus elementos con impresión a registro, 59 pesos, y ahí estamos viendo la siguiente semana, Winnom vs Karnas, ya el tie in número 2. También en Marvel básicos llega Black Widow, los clasos que unen, este tomo recopila del 1 al 5 con el volumen más reciente de este personaje, 154 pesos. En Hardcover Marvel Deluxe llega Empire, ahí estamos viendo la portada, contiene la historia principal Mastai Inks de Avengers, y bueno pues también los números 0 y con los números que finaliza esta historia, no se lo pierdan. Ahora con DC Comics ya llega el final de Batman Fortnite, este número 6, 69 pesos, chequen la reseña aquí en el canal. También llega Batman, la guerra Joker, por fin llega este número que recopila del 95 al número 100, 154 pesos, y ya finaliza este título para dar paso a Future State. En DC Clásicos Modernos llega Flash Rebirth, este título que ya se había publicado en lo mejor de DC, contiene del 1 al 6 más bocetos del dibujante, 309 pesos. Llega la antología número 8 de Terror, Crimen y Misterio de DC Black Label, ahí estamos viendo el contenido, 154 pesos. También en la línea DC Black Label, en Deluxe llega Batman 3 Jokers, esta es la portada regular, 409 pesos del 1 al 3, más algunas portadas variantes en interiores, tiene sobrecubierta. Y también llega Batman 3 Jokers, la versión de la tienda Smash en línea, 409 pesos, y este trae de regalo los 3 snipers, exclusivos de Smash Online. En Panini Comics México llega Die de Keron Gillen en Car Cover, tiene un precio de 239 pesos, ya les vamos a dar su merecida reseña a este ejemplar, no se lo pierdan. También llega en un formato softcover, Conan, la batalla por la corona serpiente, este título contiene del 1 al 5 de esta miniserie en 109 pesos. Conan contra el Universo Marvel, ya lo estaremos también checando. En Editorial Camite llegan los tomos recopilatorios de Halo Escalation, este es el primer volumen, tiene un precio de 249 pesos, recopila del 1 al 6. También llega este número 2, pero este ya trae un acabado más padre, vean como brilla, este recopila del 7 al 12, también tiene un precio de 249 pesos. También vemos el Halo Escalation Volumen número 3, con el mismo formato de portada especial, este recopila del 13 al 18, 249 pesos. Y también Halo Escalation Volumen número 4, esta portada también luce con el mismo acabado especial, y este ya contiene del 19 al 24, 249 pesos. Sin duda alguna son unas portadas muy hermosas con este acabado, así que los que no tuvieron esta serie en grapa, es un buen momento para hacerse con ella. ¿Qué les parecieron estos títulos amigos? Pues sin duda alguna la guerra Joker ya estaba siendo muy explorada por algunos lectores que han seguido este nuevo run del morciélago. Ya sabemos que el papel pues cambió considerablemente, pero sin duda eso no nos quita las ganas de leer, así que no se pierdan la reseña para este título. Pues se adelantó la batalla por la corona serpiente, este título de Conan, que ahora es un TPB, fue anunciado dentro de las grapas de Conan el Bárbaro. Yo pensaba que iba a ser también en grapa como la anterior saga de la guerra serpiente, pero no, estos decidieron traerlo en un TPB y la verdad está genial, esperen la reseña. Y llega otro título de Panini Comics México, es un hardcover, es de Kieron Gillen, se llama Die, también hay muchos que ya lo estaban esperando, así que ya también le tendremos una reseñita a este ejemplar. Y el que ya finaliza esta semana, Batman Fortnite punto cero número 6, que bueno, pues ahora sí que en México tuvimos la premisa, porque este título todavía no sale en físico en Estados Unidos. Así que ya por ahí tenemos la reseña, ha tenido muy buen recibimiento, no duden en visitarla. ¿Y qué es lo que te va a traer este último código? Un hacha batarang. Y si ustedes juntaron los 6 ejemplares con sus 6 códigos, van a tener una nueva armadura para Batman. Esperemos que también los que son gamers hayan disfrutado de esta historia. Y compartan sus fotografías o sus videos mostrando todos estos elementos que venían aquí con este cómic. Ya está la reseña, no se la pierdan. Y ya tenemos el tomo en hardcover de los 3 Jokers. Esta es la portada exclusiva de Smash, la que contiene 3 snipers en su interior. Así que no olviden la revisión que le vamos a dar a este tomo. Y ya ustedes decidirán si compran la edición de los 3 snipers, la edición regular o la edición fluorescente que va a salir hasta el 19 de julio. No se pierdan nuestra reseña próximamente. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si van por sus cómics al puesto de revistas, a la tienda departamental o a alguna tienda de Smash. Ya pronto les daremos informes sobre estas tiendas a lo largo del país. Pues vayan con su cubrebocas y si todos se nos tornen, se tapan como Batman, se lavan las manos como Poncio Pilato, se desinfectan como Joker y saludan como en Wakanda. Cuídense mucho porque lamentablemente está de nuevo regresando esta pandemia a nuestro país. Pues bueno amigos, nos vemos en otro video. Bye bye. Chau.